Cuando el rey Nimrod al campo salía Grava en el cielo, en la estería Pide un luz santa, ángel ayudaría Que ha fiel de nacer, Abraham Abinu Abraham Abinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham Abinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer de tera quedó premiada En día en día, él le preguntaba Que tienes la cara tan demudada Ella sabía, él bien tenía Abraham Abinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham Abinu, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Y no meagtúe, luz de Israel Abinu, Padre With Israel Amén Guado scattered Y cuyo Apostalía, miraba en el cielo, en la estería, vida un luz santa, ángel ayudería, queja fiel de nacer, Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luz de Israel. Amén. Amén. Amén.